Nuestro viaje nos lleva donde las aguas del Guadalquivir... ...dibujan meandros y se abren las puertas sevillanas... ...del Parque de Doñana. Un lugar donde se ha consolidado el mayor arrozal de Europa... ...y en el que más de un centenar de especies de aves... ...han encontrado su espacio para volar, criar y permanecer. Un destino con una atmósfera única... ...que ha servido de inspiración y escenario... ...para el rodaje de una de las películas... ...más exitosas del cine andaluz... ...La Isla Mínima... ...y en el que el viajero puede perderse por sus caminos... ...lo que añade aún más misterio y aventura a nuestra ruta. Verdes son, por supuesto, las vistas de la calle Betis... ...con las que empezamos... ...pero no estamos en la emblemática vía de la capital hispalense... ...sino a unos 30 minutos, en Puebla del Río. Desde este balcón conocido popularmente... ...como el Mirador de las Palmillas... ...el Guadalquivir se muestra menos urbano... ...pero igual de impresionante... ...este es el punto de arranque de nuestro viaje... ...a bordo de una embarcación... ...ponemos rumbo a nuestro destino. En la época romana era un lago que se llamaba el Lago Ligustino... ...o Golfo Tartésico que también le llamaban... ...que fue poco a poco colmatándose, sedimentándose... ...y tenemos constancia que en el siglo ya IX... ...con la Terramán II... ...ya el río... ...todo esto ya bastante más colmatado de tierra... ...se abren tres brazos... ...que son estos tres brazos... ...fijaros, danos cuenta... ...aquí está la Puebla del Río... ...son estos tres brazos... ...el brazo del este... ...el brazo de la torre... ...y el brazo del medio... ...bueno pues en el brazo del medio... ...hay un meandro exagerado... ...de grande... ...claro, eso... ...suponía para la navegación... ...una distancia importante de recorrer... ...además de dificultosa ¿no?... ...total, que era muy lógico... ...eliminar ese meandro... ...con una corta... ...que es la corta de los Jerónimos... ...que es ahora hacia donde vamos... ...queda por tanto... ...constituida una isla en medio... ...que es la isla mínima". Hacia allá nos dirigimos... ...río abajo. El Parque Natural de las Marismas del Guadalquivir... ...de 2.000 kilómetros cuadrados de extensión... ...se reparte entre tres provincias... ...Huelva, Cádiz y Sevilla... ...en Sevilla concretamente... ...en los años 20 del siglo pasado... ...los terrenos fueron desecados... ...para introducir el cultivo del arroz... ...por sus formas geométricas... ...las vistas desde el cielo son enigmáticas. Desde el agua observamos el vuelo de las gaviotas... ...el de las avionetas que siembran estos campos... ...y cómo el relieve ha decrecido... ...hasta convertirse en llano. Una experiencia completamente diferente... ...porque siempre estamos acostumbrados... ...a ponernos en las orillas y observar hacia adentro... ...pero verlo desde dentro hacia afuera es espectacular... ...y fundamentalmente la paz que da... ...la forma de vida que tenemos corriendo continuamente... ...te metes aquí y es como que se para el tiempo". Tras recorrer unos 16 kilómetros río abajo... ...atracamos en el pantalán de Isla Mínima. La sensación es la de llegar a un sitio remoto... ...a un paisaje de película... ...estos enclaves fueron inspiración y escenario... ...del rodaje de la premiada cinta del director sevillano... ...Alberto Rodríguez. La panorámica de la inmensa finca es cautivadora... ...con el antiguo poblado al fondo... ...y el manto de siembra en primer plano. A unos pasos está el viejo embarcadero... ...y la casa del barquero... ...una de las localizaciones más reconocibles. Hace ya bastantes años que no tiene uso... ...pero antes de una margen a otra del río... ...este propietario de esta casa, el barquero... ...a los vecinos de Isla Mayor... ...pues le pasaba a la otra margen del río... ...porque tenían sus tierras en la otra parte. Una de las escenas que se graba aquí en la película... ...es cuando llegan los policías... ...y llegan aquí a visitar a la familia... ...y sale en la puerta... ...la madre y el padre de las niñas... ...que vienen ellos a informarse... ...por la perdida de la desaparición de las niñas". La aventura continúa. Como es fácil perderse entre los cultivos... ...en el sentido más literal de la palabra... ...nos decidimos por una excursión guiada en todoterreno... ...que nos llevará por los escenarios de esta peculiar zona... ...en la que se desarrolló gran parte de la acción... ...un lugar excepcional para persecuciones... ...y secuencias de intriga. Llegamos a la finca que divisamos al desembarcar... ...un ejemplo de la arquitectura del agro andaluz... ...que sigue manteniendo la tradición agrícola y ganadera... ...y también es uno de los pocos alojamientos... ...que pueden hallarse por los alrededores... ...al caserío se le conoce como el Poblado de Escobar... ...apellido de un ganadero malagueño... ...que compró la mitad sur de Isla Mínima... ...y lo puso en marcha... ...mil hectáreas que hoy son explotadas por sus herederos. "...empezaron a darse cuenta los propietarios de esta zona... ...que era muy parecido a la albufera de Valencia... ...entonces pues empezaron a transformar las tierras de... ...la Marisma en Arrozal... ...vinieron muchos valencianos a ayudar a este proceso... ...y mi abuelo fue uno de los pioneros... ...en hacer este cambio radical en estas tierras... ...se pone toda la finca en arroz... ...y mi abuelo pues quiere tener una finca modelo... ...tiene su capilla con un cristo... ...una talla de buiza... ...tenían un bar para los fines de semana... ...organizaban sus partidas de dominó los hombres... ...sus cafelitos las señoras... ...el colegio para los niños... ...un economato para hacer la compra todas las semanas... ...y entonces pues bueno... ...creó lo que él quería que era un poblado modelo". Aquel bar sigue siendo testigo de celebraciones... ...y las antiguas viviendas... ...han sido adaptadas como alojamiento. Avanzamos por pistas de tierra... ...en dirección a Isla Mayor... ...a un lado y a otro... ...que vemos los extensos campos que rodean el pueblo... ...cuando están inundados... ...le confieren aspecto de isla... ...pero es un paisaje cambiante... ...anegado o desértico... ...de una tonalidad u otra... ...según la época del año. Isla Mayor... ...lo que es el pueblo está todo rodeado completamente... ...de tablas de arroz... ...aquí en Isla Mayor lo que es el... ...los arrozales se le llaman por tablas... ...vale... ...aquí como veis... ...vemos el grano... ...que es donde sale el arroz... ...la es pica... ...cuando están las tablas totalmente inundadas... ...sin arroz... ...vemos mucho... ...muchas aves... ...entonces... ...hay muchas etapas... ...que se pueden venir aquí en Isla Mayor... ...a visitarlas". Contemplar las bandadas de aves... ...es otro de los grandes alicientes... ...de nuestro viaje... ...las marismas de Doñana... ...son lugar de paso... ...de más de 150 especies... ...y es aquí... ...donde se produce... ...la mayor concentración del sur de Europa... ...también el arrozal... ...juega un papel fundamental... ...en su conservación... ...dado que la marisma de Doñana... ...en la época... ...en verano... ...está normalmente seca... ...el arrozal mantiene el agua... ...y aquí es donde están... ...la mayoría de las aves... ...si queréis pues... ...buscando con el telescopio... ...pues podemos buscar... ...sobre todo por los canales y demás... ...vamos a ir buscando algunas especies... ...como puede ser cigüeña negra... ...alguna garcia imperial... ...y son aves que se alimentan... ...pues de cangrejos... ...de pequeños invertebrados... ...que encontramos en el agua... ...el gran comedor de Doñana ¿no?... ...a nuestra llegada... ...al casco urbano de Isla Mayor... ...percibimos la importancia... ...que la ornitología tiene para este municipio... ...hasta el punto de convertirla... ...en arte... ...los edificios públicos sirven de lienzo... ...para representar las aves... ...más características de la zona... ...es como un museo callejero... ...que nos permite disfrutar... ...de originales creaciones grafiteras... ...regresamos al término de la Puebla del Río... ...para conocer el Poblado Colina... ...está semioculto entre la naturaleza... ...junto a los pinares de la Puebla Aznalcázar... ...un espacio de gran valor etnológico... ...el origen del Poblado... ...se remonta a finales de los años 20... ...cuando una empresa de capital británico... ...la compañía Islas del Guadalquivir... ...decide situar aquí... ...su punto logístico... ...para transformar... ...todo ese terreno... ...para el uso agrícola... ...en aquel tiempo... ...conserva los barracones... ...donde trabajaban... ...donde dormían los trabajadores... ...que producían los ladrillos y el material". Este lugar es hoy reducto de tranquilidad... ...y se ha hecho especialmente popular... ...porque en las últimas décadas... ...se ha convertido... ...en un pequeño santuario gastronómico... ...probar la cocina característica de esta zona... ...es imprescindible... ...por su exquisita y sabrosa combinación... ...el plato estrella tiene... ...regusto a caza... ...es el arroz con pato. Este arroz... ...los suyos son... ...12 minutos... ...y 5 o 6 minutos de reposo... ...tú tienes que intentar hacer un sofrito bueno... ...y con el pato... ...y sacarle el beneficio... ...mayor al pato ¿no?... ...para que después el arroz... ...pando empiece como ahora en este momento... ...tenga el arroz donde tirar... ...y coger sabores... ...además hay que hacerlo lento... ...tú haces los sofritos muy lentos... ...el pato lo guisa muy lento ¿no?... ...muy próximo al borde de la marisma... ...hay un sitio que brinda la oportunidad... ...de avistar fácilmente... ...toda la rica biodiversidad... ...la Cañada de los Pájaros... ...un humedal que fue el primero en ser declarado... ...Reserva Natural Concertada de Andalucía... ...sus propietarios... ...dos biólogos... ...adquirieron unas hectáreas de escombrera... ...y las transformaron en el centro ornitológico... ...que hoy es... ...y que es referente nacional... ...en investigación... ...recuperación de avifauna... ...y educación ambiental. ...la peculiaridad que tiene este sitio... ...pues es que... ...en muy poco espacio... ...se dan cita... ...más de 200 especies de aves... ...muchas de ellas catalogadas... ...en peligro de extinción... ...y otras que... ...que se ven en Doñana... ...pero aquí tiene la facilidad... ...que se pueden ver mucho más cerca... ...la especie más emblemática... ...y la más importante... ...es la focha cornuda... ...es una de las especies... ...más escasas de Europa... ...y nosotros llevamos con un programa... ...de reproducción de esta especie... ...ya desde hace muchos años... ...desde el año 90". Este espacio recrea... ...el ecosistema propio de Doñana... ...aquí conviven en armonía... ...unas 200 aves de distintas especies... ...y en visita guiada o libre... ...es una buena opción... ...para los aficionados... ...al ecoturismo... ...sin duda... ...una bella e instructiva forma... ...de despedirnos... ...de los parajes arroceros... ...del Guadalquivir. La marisma sevillana... ...es un paisaje sugerente... ...y misterioso. En este viaje... ...nos hemos dejado seducir... ...por un Guadalquivir histórico... ...que en su trayecto final... ...abraza islas... ...con sabor... ...arroz... ...y a cine.